La Comisión Coordinadora del Transporte Público Cocotra en Lázaro Cárdenas realizó la primera reunión entre transportistas y autoridades federales ya que estarán iniciando operativos el 4 de febrero. Una reunión con todos los representantes de los autos de alquiler, taxi propiamente y con los dirigentes de las organizaciones en el urbano y suburbano. Esto con la finalidad de que nos vamos a integrar, vamos a fusionarnos con la seguridad pública, propiamente con los comisionados del gobierno federal y vamos a implementar los operativos a partir del 4 de febrero. Esto en compañía de ellos vamos a invitar a Tránsito, vamos a invitar a otras instituciones para que pudiéramos nosotros elaborar en conjunto este operativo. Uno de los objetivos es que se tenga la documentación en regla. Se desprende con el acuerdo que firmó nuestro gobernador el pasado 13 de enero y que se publica el 15 de este mes. Y en esa colaboración que estamos ya haciendo, ya nos enlazamos con ello, nos vamos a fusionar en ese sentido y los operativos son en conjunto. Revisión de todo lo que es transportes, en cuanto a licencias, en cuanto a tarjetas, tarjetones, cromática, lo que son seguros de viajero y todo lo que deben cumplir con los requisitos establecidos, todo lo que es transporte. Son más de 2.200 unidades las que hay en este municipio y que estarán participando en estos operativos. Seguimos en la misma cantidad, son 1.512 en la modalidad de taxi y 720 en servicio urbano y suburbano, contando la mira y caleta, en todo el ayuntamiento, en todo el municipio. ¿Están dispuestos de ellos? Todos los estamos invitando, todos están incluidos, esto no es de que ellos estén dispuestos o no, es un trabajo que nosotros debemos de cumplir y es nuestra obligación hacerlo. Nosotros ya en el operativo vamos a volver a implementar el programa de atención ciudadana, ese programa lo echamos a andar el año pasado y nos dio buen resultado. Ahora nuevamente, ahora en esta reunión, lo vamos a volver a implementar. Le vamos a poner una calcomanía con el teléfono de la oficina de Cocotra, le vamos a poner ahí en dónde pueden ellos alguna sugerencia o alguna queja para que nos tengan ubicados. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.